Menudo chasco se llevaron en Montilla, en Córdoba, con uno de sus hijos más ilustres que era Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán conocido por ese nombre y bueno, y también otro planchazo se llevó por otro lado Granada que es la ciudad de donde se supone que estaba enterrado Fernández de Córdoba no fue un simple militar espabilado pues que ganaba guerra fue también un humanista, un hombre de estado que sentó las bases de aquel imperio pues en el que nunca se ponía el sol o sea, cada misión que le encargaban la cumplía, cada batalla que entablaba la ganaba sus negociaciones pues eran exquisitas y su forma de guerrear pues era tremendamente hábil y efectiva el apodo de gran capitán se lo pusieron su soldado y hay que decir que ya sabemos todo lo difícil que es que unos empleados hablen bien del jefe así que bien, hay que decir que tuvo que ser un hombre bastante honorable vale, bien, pues un hombre con todos estos méritos que yo he nombrado carece de tumba mejor dicho, tumba tiene pero él no está dentro vale, el gran capitán falleció en 1515 y bueno, después de haber servido mucho y bien a los reyes católicos vale, se retiró a Loja, a Granada y allí murió tranquilito fue enterrado en el convento granadino de San Francisco Casa Grande pero su descanso solo duró 7 años basta que los restos fueron trasladados al monasterio de San Jerónimo también en Granada y hasta hace nadita estábamos todos pues muy convencidos de que allí seguía el señor y la urna donde se supone estaba el ilustre Gonzalo pues contenía trozos de calzado restos de ropa de seda y terciopelo y madera de cedro de las primitivas cajas fúnebres o sea, además también evidentemente pues de algunos huesecillos del presunto gran capitán y en 2006 si en 2006 se supo que el técnico del Instituto Andaluz de Patrimonio estudió los restos y que los resultados fueron para ayerse a llorar el tipo que está enterrado en tan digna sepultura no se parece en nada a González Fernández de Córdoba es decir que los homenajes realizados hasta ahora ante la tumba de tan ilustre andaluz se lo ha llevado otro por la mismísima cara la sospecha del de Guisao recae pues otra vez sobre los franceses que como no que ya saben esto que fue durante la invasión francesa a principios del siglo XIX que las tropas napoleónicas hicieron de las suyas en todos los monasterios que encontraban pues a su paso y si encima había tumba pues en destrozarlas encontraban su distracción favorita parece y bueno pues como ya he hecho el vídeo de que así mismo por esta razón también se cargaron la tumba del CIT las del monasterio de Poblet las del panteón de San Isidoro de León el convento granadino de San Jerónimo pues obviamente que no se libró es más como el gran capitán había dado sopas con onda en toda la guerra a los franceses se la tenían jurada y encima rechazó ofertas de Francia para comandar sus ejércitos así que ya imagínense quiere esto decir que cuando los franceses se toparon con la tumba del gran capitán debieron decir oh la la este es el canegy que nos ganaba siempre y que no quiso trabajar para nosotros o ya se cargaron la tumba del señor se conoce que cuando se largaron las tropas napoleónicas alguien recompuso pues como pudo ahí a lo que fuere las tumbas y los huesos y ahí a donde estaba la sepultura del gran capitán pues metió a otro caballero vale en fin que el gran capitán se ha perdido pero nos queda su epitafio que dice los huesos de Gonzalo Fernández de Córdoba que con su valor se apropió el sobrenombre de gran capitán están confiados a esta sepultura hasta que al fin se han restituido a la luz perpetua su gloria no quedó sepultada con él seguro que su gloria seguro que no pero él la verdad es que tampoco bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy y nada nos vemos el próximo día espero que estén teniendo una buena semana y nada hasta luego chau